Increíblemente, aún hoy todavía hay gente que piensa que sudar es sinónimo de quemar grasas, pero esto es mucho más complejo y cuando buscamos un déficit calórico para de esa forma deshacernos de esos kilos de más, de esa grasa molesta en nuestro tejido adiposo, una actividad menos intensa pero más duradera puede ser igual o inclusive más efectiva que una serie de ejercicios intensos pero más cortos. Y entonces, ¿cuál es la intensidad ideal en la cual debemos ejercitarnos si queremos perder grasa corporal? Lo primero que hay que tener bien en claro para entender esto es que existen tres fuentes energéticas provenientes de los alimentos, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Cada una de estas fuentes implica un combustible con características bien diferentes y nuestro cuerpo va a ir priorizando entre el uso de unas u otras dependiendo de algunos factores y el principal de ellos es la intensidad con la cual nos ejercitamos. Otra cosa importante es que, salvo algunos casos más bien puntuales que veremos al final de este vídeo, nuestro organismo va a ir combinando entre los carbohidratos y las grasas como fuentes de energía. Las proteínas van a quedar en un segundo plano y la verdad que es mejor que así suceda y ya te voy a explicar por qué. Ahora, ¿cómo podemos medir la intensidad con la cual nos estamos ejercitando y qué tipo de combustibles, es decir, grasas o carbohidratos, nuestro cuerpo va a priorizar en cada una de ellas? Si bien hay otros caminos como por ejemplo medir la potencia, la frecuencia cardíaca sigue siendo la forma más utilizada para entender en qué intensidades nos estamos ejercitando. Y para esto hay un dato que debemos conocer antes de empezar todo y es cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima o FCmax, que es la intensidad máxima con la que nuestro corazón puede latir. La manera más precisa de obtener este dato es mediante una prueba de esfuerzo máximo que se hace mediante un protocolo, pero hay otra forma que si bien no es demasiado precisa, es orientativa y es totalmente gratis y surge de esta simple operación matemática, restar al número 220 tu edad. Una vez que conocemos este número que sabemos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, vamos a poder trabajar en la siguiente tabla que nos muestra que la primera de las zonas nos sitúa entre el 50 y el 60% de nuestra frecuencia máxima, en la cual el uso de grasas como combustible es predominante en nuestro cuerpo. En general vamos a estar en esa zona cuando corremos de una forma muy pero muy muy suave o inclusive cuando caminamos. Implica un ritmo muy fácil y relajado, que nos permite respirar perfectamente de forma rítmica y sus beneficios principales tienen que ver con la recuperación y la reducción del estrés físico. Es por eso que se llama la zona regenerativa. Pongamos un ejemplo imaginario a lo largo de todo este vídeo. Hablemos de una persona que tiene una frecuencia cardíaca máxima de 175 pulsos por minuto. Para esa persona estar en la zona 1 implicaría moverse entre los 87 y los 105 pulsos por minuto. Si pensamos puramente en la quema u oxidación de grasas de permanecer en esta zona son que las grasas son el combustible prioritario y que podemos sostener esa intensidad y nos podemos mantener en ella durante mucho tiempo. Pero la desventaja es que en esta zona la demanda energética no es tan alta y por lo tanto no vamos a quemar tantas calorías como cuando nos movemos con más intensidad. Ahora si apuramos un poco el ritmo nuestro corazón va a empezar a latir más rápido y allí entraremos en la zona 2 que se establece entre el 60 y el 70 por ciento de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Sigue siendo un ritmo cómodo, nuestra respiración es ligeramente más profunda y todavía nos permite conversar. Este tipo de trabajos promueven el entrenamiento cardiovascular de base y sigue siendo un buen ritmo para la recuperación física. Además en esta zona nuestro cuerpo sigue priorizando a las grasas como combustible principal. Aunque aclaremos no estamos consumiendo solamente a las grasas como combustibles sino que también estamos consumiendo algo de carbohidratos solamente que las curvas todavía se mantienen allí más grasas y menos carbohidratos. Y estos carbohidratos que vamos utilizando son las reservas de glucógeno que tenemos en nuestros músculos que más o menos más o menos alcanzar por cerca de una hora. En el ejemplo del que estamos hablando para esta persona de 175 pulsos por minuto como frecuencia cardíaca máxima para estar en la zona 2 debería moverse entre los 105 y los 122 pulsos por minuto. Y ahora mucha atención a lo que viene porque si seguimos subiendo la intensidad ya vamos a entrar en la zona 3 llevando nuestras pulsaciones a entre un 70 y un 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es un ritmo moderado pero ya exigente y en el cual nos empieza a costar mantener una conversación. Y esto es un indicativo de que nuestro cuerpo necesita reinventarse para poder abastecerse de la energía necesaria para poder llevar esa intensidad adelante. Y por eso además de quemar grasas nuestro cuerpo empieza a utilizar cada vez más carbohidratos como fuente de energía. Las curvas ya van cambiando. La razón por la que nuestro cuerpo va cambiando de combustible es que los carbohidratos que tienen un stock limitado recordá que te hablé que más o menos tenemos una reserva para una hora de ejercicio poseen un mecanismo mucho más rápido para liberar energía. Y si seguimos acelerando y subiendo la intensidad vamos a entrar en la zona 4 en la cual nos moveremos entre un 80 y un 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Ya es un ritmo rápido y se empieza a poner incómodo. De hecho nos obliga a forzar la respiración para que más o menos te sitúes. Es un ritmo seguramente como el que llevarías en una carrera de 10 kilómetros. Y atención con lo que viene ahora. En esta zona nuestro cuerpo eleva la producción de lactato que es un compuesto producido por nuestro organismo tras la quema de glucosa como combustible y que utilizamos para promover la energía sin presencia de oxígeno. Y esto no es más que un claro indicativo de que la fuente principal de energía en ese ritmo comienza a ser la glucosa, es decir los carbohidratos. Y ya no las grasas que aún se siguen consumiendo pero de una forma muy reducida y con las curvas totalmente invertidas a lo que pasaba antes. Y esta es justamente la razón por la cual cuando se trata de alto rendimiento deportivo en este tipo de actividades los deportistas consumen carbohidratos durante sus entrenamientos y competencias. Porque la glucosa proveniente de los carbohidratos es el combustible premium que nuestro cuerpo utiliza cuando lo queremos llevar a intensidades altas. Para seguir con este ejemplo de esta persona que tiene una frecuencia máxima de 175 pulsos por minuto, ir en esta zona 4 implicaría un esfuerzo que te lleve a elevar tus pulsaciones entre 141 y 157 pulsos por minuto. Pero espera porque hay un poco más. Recordá que al principio de este vídeo te dije que esto no era tan simple y tan lineal. Bueno, fíjate que en esta zona después del ejercicio, luego de haber gastado un alto nivel de energía, nuestro cuerpo tiende a buscar la homeostasis, como se denomina a la tendencia del organismo a buscar un equilibrio luego de la actividad física. Y por esta razón, cuando nos ejercitamos en intensidades más altas, luego de la actividad física, nuestro cuerpo continúa consumiendo reservorios de grasa aún cuando estamos descansando. Y finalmente nos queda la zona 5, la más alta de todas a la que llegamos cuando nos movemos entre el 90 y el 100% de nuestra capacidad cardíaca máxima. Y lógicamente es un ritmo que no podemos mantener durante mucho tiempo y por eso solamente lo sostenemos, por ejemplo, en un sprint corto. En el ejemplo de la persona imaginaria que estamos viendo hoy, estaríamos hablando de movernos entre 158 y 175 pulsos por minuto. Y en cuanto a las fuentes energéticas de esta zona 5, la tendencia es la misma que en la zona 4, solamente que mucho más acentuada. En esta intensidad también obtendremos ese beneficio de la quema o la oxidación de grasas luego del ejercicio mientras estamos descansando. Y en conclusión entonces, ¿cuál es la mejor intensidad de ejercicio para quemar grasas? Y la primera respuesta que surge, que es la de la corriente más tradicional, nos dice que si queremos perder peso, el patrón recomendado promedio es llevar una intensidad que nos sitúe cerca del 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ya que ahí seguimos utilizando a las grasas como fuente principal de energía, pero al tener un mayor gasto calórico vamos a quemar un poco más. Y al mismo tiempo, al ser un ritmo sostenible, vamos a poder ejercitarnos durante más tiempo, con lo que al final del día vamos a haber quemado más calorías y esas calorías habrán utilizado mayormente a las grasas como fuente de combustible. Ahora, si entendiste bien lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos ejercitamos en las zonas más altas de mayor intensidad, también te habrás dado cuenta de que si nos movemos solamente en la zona 2, nos estamos perdiendo una buena parte de los beneficios de quemar grasas luego del ejercicio, mientras estamos descansando, algo que vamos a conseguir con las zonas más altas, que tienen un problema por supuesto, y es que no las podemos sostener durante mucho tiempo, y al mismo tiempo que no van a quemar tantas grasas durante el ejercicio. Y entonces, ¿qué hacemos? Descartamos las zonas altas y vamos a la zona 2, o vamos a las zonas altas y descartamos la zona 2. Ni una cosa ni la otra. Hay un método, una sesión de entrenamientos que nos pasea por todas las zonas, nos lleva desde la 1 hasta la 5 y nos va haciendo mover en cada una de ellas. ¿Sabes cuál es? Es el Farlek, son los cambios de ritmo, que en definitiva, y según los últimos estudios al respecto, es una de las mejores formas, uno de los mejores entrenamientos si querés bajar de peso corporal, si querés eliminar el exceso de grasa en tu tejido adiposo. Por supuesto que todo va a funcionar y todo va a sumar, y cualquier intensidad a la que entrenes va a ayudarte a perder grasa corporal, caminando en la zona 1 o haciendo sprints en la zona 5. De todas las formas te va a servir, pero de esta manera, incluyendo cambios de ritmo que te pasen por todas las zonas, va a ser en definitiva la más efectiva al final del día. Y sabemos que la falta de masa muscular va a implicar a mediano y largo plazo problemas tanto para tu rendimiento deportivo como para tu salud, inclusive problemas graves. Por lo tanto, te repito una vez más, no hagas cambios radicales en tu dieta, no elimines algún grupo de alimentos o algún macronutriente sin antes consultar a un profesional de la nutrición para que vea tu caso, lo evalúe y te diga si esa estrategia es acorde o no a tu caso. Y para finalizar, quiero dejarte acá un vídeo en donde hablamos de la flexibilidad metabólica, que es la capacidad de nuestro cuerpo de ir cambiando de fuentes de combustible de acuerdo a la intensidad a la cual nos vamos sometiendo. Ahí te explico todo, cómo funciona. Creo que es muy importante para que lo tengas en cuenta y que lo entiendas. Pasa ahora y miralo por favor si aún no lo hiciste.